Tremenda regañiza le metieron a Yolanda Aventura por tirar una servilleta al piso. Yolanda llegó a cenar acompañada de su suegra y su pareja Odiseo Vichir. Muy amorosa, la actriz limpió a Odiseo después de comer con el papel de la discordia. Mientras la señora pagaba, la ex parchís aprovechó para dejar caer su basura. La mamá del actor, al darse cuenta, le reclamó a Yolanda por la inconsciencia de tirar la basura fuera del bote. Si quieres ver la nota completa, compra tu revista nueva de esta catorcena.